Te miro desde lejos Como si no te conociera Se que buscas destruirme Y buscas quien te quiera El amor se me ha vuelto una obsesión Tú sabes bien que no hay nadie que te quiera como yo Me estoy acostumbrando a estar sin ti, sin ti Me estoy acostumbrando a estar así, sin ti Mientras tú puedas ser feliz Me miras desde lejos Como si no me conocieras Las cosas que me hiciste Quizás las corre el tiempo El amor se me ha vuelto una obsesión Tú sabes bien que no hay nadie que te quiera como yo Me estoy acostumbrando a estar sin ti, sin ti Me estoy acostumbrando a estar así, sin ti Me estoy acostumbrando a estar así, sin ti Sin ti Mientras tú Puedes hacer feliz 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 Sin ti El amor se me ha vuelto una obsesión Feliz 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 Feliz